Este médico es muy bueno. A mí me ayudó cuando tuve complicaciones en mi embarazo. ¿Qué te pasó? Nada, pero es muy bueno. Es el mejor. Gracias, Ana, por lo que estás haciendo por mí. No te mereces todo esto. Sos una gran mujer. Pero tampoco te merecías una mentira tan grande. Está bien. No quiero pensar en el pasado ahora. Tenés razón. Tenemos que mirar hacia adelante juntas. Tampoco vamos a ser amigas. Lo que vos me hiciste fue espantoso. Pero yo antes de ser la esposa de Manuel soy mujer. Y sé por lo que estás pasando. Estar embarazada y sola es horrible. Sé cómo te señalan, las cosas que te dicen. Cómo se burlan de vos a tus espaldas. Pero no son la gente muy cruel, Ana. Te crucifican. A Manuel no le va a pasar nada. Manuel va a ser un héroe que tiene una fábrica de chicos. Pero a vos, a vos, te van a decir de todo. Y a tu hijo, cuando se enteren que no es un fruto de un matrimonio, lo van a tratar muy diferente. Por eso yo no te quiero dejar sola. Aunque me cueste, no te voy a dejar sola. No vamos a hablar más de Manuel. Yo te lo prometo. Pero necesito que sepas que... yo me enamoré de Manuel. Yo me seguí. Y ese fue mi error. Ya está. Perdón. Ya está, es el pasado. Ya está. Malena, Peñal, va. ¿Me están llamando? ¿Me acompañás? No. No, no, andá vos sola. Yo te espero acá. Yo te espero acá. No. Gracias por ver el video.